Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente para acá les saluda su amigo SomaGamerChapin, para acá en el canal secundario Bueno pues si en esta ocasión te cuento primero antes que nada que empieces a tirar hate por ahí Pues te cuento que esta partida la grabé de un YouTuber que lo subió por ahí a Facebook Así de que sin clemencia, sin nada, pues prácticamente hay, bueno, algunas personas suben pues ahí clips No podríamos ni siquiera llamar YouTuber, sino que te digo, estas personas a subir este tipo de contenido pues a las redes sociales en general Hablando por ahí de diferentes plataformas, tanto de Facebook, YouTube como cualquier otra plataforma Pero te digo, esto es grabación pues de estas personas que suben esos directos por ahí Así de que mi amigo, antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y dejes por acá un buen like Antes que nada te quiero comentar, yo estoy totalmente en desacuerdo de este tipo de programas, de este tipo de personas Bueno pues que hacen uso de estas aplicaciones Que la verdad yo si me pondría muy contento pues que Garena si ponga un fin al fin de tanto, tanto pues Que estos programas, que estas personas afectan al juego Bueno pues, y vas a ver prácticamente hay 51 personas por acá dentro de la partida Pero básicamente elimina a toda la gente dentro de la partida mi amigo La verdad yo me puse por ahí a ver a través de Facebook Y me di cuenta verdad de esta persona que estaba haciendo esto La verdad ni siquiera, no te voy a decir ni siquiera el nombre del programa ni nada Pero vean que cochinada mi amigo, vean esto Pues prácticamente se mete a la partida, se elimina a la escuadra de puros headshots Mi amigo, pero ni siquiera los toca Es todo totalmente a la cabeza, es todo totalmente de lejos Si te das cuenta este streamer pues obviamente de Facebook Tiene todo, todo el menú mi amigo, revienta a toda la gente La verdad si me molesta esto pues, lo que yo me he dado cuenta Que bueno de hecho me he puesto a jugar por ahí varias clasificatorias Y me ha tocado gente así mi amigo, vean por acá El aumenta su velocidad mi amigo Te vuelvo a repetir, yo no promuevo nada de esto Única y exclusivamente te estoy enseñando Como es que le hacen para reventar mi amigo Vean esa cochinada, miren como revienta A la bestia, pero ni siquiera se ven los muñequitos Como lo decimos vulgarmente No se ve nada, solo se ven puras líneas Y aparte eso es un hacker volador Tiene el de teletransportación Tiene skin el chico como estás observando por acá Porque era un hombre el que estaba narrando ahí No era una chica sino que es un chico Vean como revienta Solamente vemos los hilos Cual si fueran títeres esas personas Bueno pues esos jugadores Mi amigo, la verdad yo te digo Si Garena no pone un fin a esto Pues la verdad al final de hecho ya mucha gente Lo toma como una monotonía Como, como bueno Que te podría decir La verdad me parece muy Ay Dios mío La verdad me ponen que pensar todas estas cosas mi amigo Estás observando prácticamente Él está carriendo a toda su escuadra de mancos Porque incluso te vas a dar cuenta Durante la partida eliminan a uno de los mancos de su equipo Puesto que no saben jugar Verdad única y exclusivamente Se meten al juego De hecho este hacker Tiene todas las Tiene todos los Los mod menú Estás observando ahí Que es una partida grabada No vas a pensar que tu amigo Soma Gamer Está haciendo hacks Y haciendo trampas Porque no yo repudio Todas esas cochinadas De los hackers Prácticamente él llevaba Cinco horas en vivo De estar transmitiendo Esta cochinada Amigo Kill 26 Dice en la parte superior Ahí vivo solamente 21 Aumenta la velocidad de volado Aumenta la velocidad de correr Aumenta todo mi amigo Y da todo cabeza No hay escapatoria con este hacker mi amigo La verdad mi amigo Esto está cantantísimo Si te das cuenta Todo lo tengo a velocidad normal Fíjate que hay algo muy peculiar Hay algo muy peculiar Y te vas a dar cuenta durante la partida Al final se para eliminando Más o menos a 43 personas No sé si estoy mal Vean, 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 vean Esta cochinada Vean, vean, vean Prácticamente elimina a todos Solo con pararse encima La bestia Esto sería como el modo Dios Dentro de Free Fire Vean eso, vean Que cochinada Eso mi amigo Que cochinada la verdad Miren, algo que me llama mucho la atención Es que supuestamente Garena Iba a Bueno pues Supuestamente en esta nueva actualización Si tú reportabas a un hacker Pues en tiempo real Lo iba a estar baneando Es decir Lo iba a sacar de la partida Y supuestamente Lo iba a banear por completo Mi amigo Pero te das cuenta Que hay 30 personas Viendo a este hacker Dice arriba Kill 30 Es decir Hay 30 personas Viendo a este hacker Y por lo menos Yo diría que un 50% Ya lo reportó Sin embargo Él sigue haciendo De las suyas Garena Garena Te hago un llamado ¿Qué está pasando? Mi amigo ¿Qué está pasando? A la bestia No es No No me cabe en la cabeza De que por ejemplo Vean, vean Vean esto Miren, miren Miren como trabaja Ese hacker de cochino Vean Vean Prácticamente toda la gente Ni siquiera se puede mover Usa teletransportación Auto Aimbot Utiliza también Auto Headshot Para la cabeza Utiliza todos 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 Mi amigo Todos los hackers A la bestia Mi amigo Yo busqué este hacker Despuésito de la partida Pero te cuento Que me imagino Que se cambió el nombre O tal vez por la región No lo encontré Pero la verdad Mi amigo Si da mucha cólera Me da mucha molestia Ver este tipo de personas ¿Verdad? Que lo único que hacen Es arruinar el juego Pues ya sabes La trascendencia de Free Fire Más o menos 3 años Y Que la verdad Garena No se ponga las pilas 34 kills Ya está ahí Con su grupo de mancos Con su grupo de mancos Porque no puedo decir Yo con su grupo Con su escuadra Porque esa es una escuadra De mancos Que no saben jugar No saben hacer nada Mi amigo Estás observándolo Por acá en pantalla Ya se eliminaron Incluso a un manco De su equipo Si te das cuenta Solamente quedan 3 A la bestia Pero ni siquiera Con ayuda Pueden Pueden estar bien Miren el pin En la parte superior Está 40 50 Por lo cual Podría estar jugando Muy bien Tiene 22 personas Viéndolo Miren el ojito Dice 20 personas Viéndolo Lo están reportando Y ni aún así Ahorita vuelve A activar Esta su cochinada Y vuelve a volar Y empieza a eliminar Otra vez a la gente Empieza a correr Mucho más rápido Nunca le vas a pegar Tú le vas a disparar Y le vas a disparar Y nunca le vas a pegar Ahorita si te das cuenta Ya solamente quedan 8 personas Dentro del Bueno yo creo que son 8 Yo creo que sería un 6 Pero vas a ver Que va a ir a eliminar Las últimas personas Después para Haciendo el bulla Como que Cual si fuera nada Lo hace tan Tan así Tan vilmente Vean vean Ahí eliminó Eliminó Se acabó la escuadra Y única Exclusivamente Quedan 5 personas Solamente le queda Encontrar al último Lastimosamente Yo al último Ya no lo pude grabar Como lo eliminó Pero solo te puedo dar Un adelanto Solo le dio Un headshot Solo uno le pegó Y pum De regreso para el lobby Ahí se puso a buscar Más o menos Se tardó como 15 Más o menos Se tardó como Unos 7 minutos En encontrarlo Si se tardó un poquito En encontrarlo Y hace el bulla Mi amigo Y empieza a subir A la bestia En realidad Si es una lástima Mi amigo La verdad te digo Hay que tener mucho cuidado Con este tipo de personas Nomás tú veas Este tipo de gente Por favor Repórtala Mi amigo Repórtala En tiempo real No esperes Que haga todo Ese daño Que hizo Mató aún más De 30 personas Que bestia Mi amigo Bueno mi amigo Prácticamente este era el video Que te quería mostrar Pues Bueno Garena Que podemos decir Bueno Este ha sido el video Mi amigo Espero te haya gustado Prácticamente fue un video Informativo No promuevo para nada La piratería Ni el hack Ni nada de eso Te lo vuelvo a repetir Por acá Muy bien Para que no se malinterpreten Las cosas Solamente te quiero mostrar Que es lo que está sucediendo Por acá De esta manera Me despido Un abrazo Soy Soma Gamer Nos vemos la próxima Adiós Adiós